En plena cobertura del Mundial de Rusia, exhibieron sin censura fotos íntimas de la conductora Patti López de la Cerda, quien corrió con la misma suerte que su colega Zagé. Foto tomada de web aún no. Cesa la polémica por el vídeo íntimo de Zagé y ya surgió una nueva filtración de la conductora de Azteca Deportes, Patti López de la Cerda, de quien filtraron fotos íntimas en la red. De acuerdo con TV Notas, en redes circula el «pack» de la sensual integrante del programa, los protagonistas quien quedó expuesta y sin censura con comprometedoras fotos en Twitter. Las fotos íntimas de Patti López primero circularon por grupos de WhatsApp y después llegaron a manos de los usuarios en redes sociales, los cuales volvieron virales las imágenes en las que la conductora aparece con las piernas abiertas tocándose los pechos y haciendo zoom a otras partes íntimas de su cuerpo. Algunos cibernautas señalaron el «pack» que se muestra no es el de Patti López de la Cerda y que se trata de alguien parecida a ella, pero lo que delató a la conductora fueron los tatuajes que tiene en las muñecas y las costillas. Hasta el momento se desconoce para quién eran las fotos íntimas de la sexy reportera de Azteca Deportes, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Al parecer, las filtraciones de fotos o vídeos íntimos se han vuelto una plaga para los integrantes de TV. Azteca, heistía y posee el «pack» de Enrique Garay que supuestamente y acupe el mismo habría publicado por error en sus reeds, la política con zog por el video donde muestra su miembro y ahora las fotos íntimas de Patti López de la Cerda. Neltaima